tocinillo de cielo el mejor postre para golosos mira qué color y mira 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 qué pintaza para muchos el postre preferido y yo puede ser que sea uno de ellos mira qué pintaza total y qué fácil de hacer lo primero será preparar un almíbar y se hace muy fácil colocas medio litro o dos tazas y media de agua en un cazo a fuego medio o medio alto y añades la misma cantidad de azúcar es decir 500 gramos o dos tazas y media vamos a mezclar un poquillo y dejar que vaya calentando cuando rompa a hervir contamos 20 minutos así que hirviendo así un poco alegre durante 20 minutitos pasado ese tiempo se habrá mezclado el agua con el azúcar y habrá cogido un pelín de densidad pues ese líquido dulce y un poco denso es el que buscamos así que tras esos 20 minutitos apartamos del fuego y dejamos que vaya templando ahora en un recipiente amplio colocamos huevos necesitaremos 12 yemas es decir unas 9 10 11 o 12 yemas de huevo y 0 a 3 huevos en total tendremos 12 yemas y de 0 a 3 claras la cantidad de yemas y de huevos puede variar un poco según tu gusto si lo quieres a tope a tope ponle 11 o incluso las 12 que sean solo yemas si quieres que sea un pelín más suave pero que cuaje mejor ponle algún huevo yo voy a utilizar 9 yemas de huevo y 3 huevos enteros pero ya te digo que eso depende un poco de tu gusto personal y como estás viendo mezclamos muy bien no le damos mucha caña no buscamos que tenga burbujas simplemente que las yemas se mezclen perfectamente y si tienes claras que se mezclen también ahora preparamos el molde a utilizar lo vamos a hacer untándolo con caramelo líquido que en mi caso es comprado pero si quieres puedes hacerlo tranquilamente simplemente colocando azúcar en una sartén con una o dos cucharadas de agua y dejas que se te forme un caramelo que quieres hacer la versión rápida y no comerte la vida mucho bueno pues aquí está mi manera de hacerlo simplemente con caramelo comprado y voy pintando tanto el fondo como los laterales del molde para que luego desmolde perfectamente así debes dejarlo bien bien untadito y mientras lo ves te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal y actives la campanita claro que sí bueno más cositas una vez que el almíbar deje de estar muy caliente que esté más o menos templadito vamos al recipiente con las yemas de huevo y las claras que hayas puesto y sin dejar de remover vamos añadiendo ese líquido así como en forma de hilo o de chorro que vaya cayendo y cayendo mientras vas removiendo así logras que ambas preparaciones se integren rápidamente formándose un solo líquido de yema huevo y azúcar al final son los ingredientes que necesitas para preparar este fantástico postre de yema que si no conoces vas a alucinar queda sensacional y además de mucho sabor tiene una textura fantástica ahora volcamos el interior en nuestra flanera ahí va es una flanera de unos 12 centímetros de ancho por unos 10 o 12 de alto pero puedes utilizar la que tengas no pasa nada simplemente vuelcas con cuidadito el contenido en el interior y aprovechas gracias a una lengua de repostería hasta la última gotita porque aquí todo da mucho mucho sabor luego tienes que taparlo puedes hacerlo con un papel de aluminio perfectamente pero si tienes una de estas con tapa pues te será aún más fácil ala ya lo tenemos listo ahora a cocinar así que me voy con ello al horno en el horno he colocado una bandeja con agua caliente más o menos cuatro o tres dedos de profundidad ves y hemos precalentado el horno a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador colocamos dentro nuestra flanera y ala a cocinar recuerda tener bien precalentado el agua y el horno para que así los tiempos no nos engañen aunque van a ser un poco a ojo porque depende de la flanera de lo alto que te haya quedado el postre y también del número de claras lo que hay que hacer es abrir pinchar con un palillo y si te sale todavía sucio sigues cocinando en mi caso ha tardado más de una hora si no quieres utilizar el horno puedes hacerlo en una olla express al baño maría es decir llenas bueno pues más o menos que cubra medio recipiente o así media flanera con agua una olla express metes dentro el producto tapado bien eso es fundamental que esté bien tapadito y cerramos la olla express le damos fuego cuando la olla suelte un poco de aire que veas que ya te está avisando bajas la presión y lo dejas a nivel medio más o menos y dejas que se cocine durante unos 17 a 20 minutos en ese tiempo deberías tenerlo también cocinado perfectamente y sin utilizar el horno eso sí con olla express ya ves que en esta prueba el palillo me salía todavía un poco húmedo por abajo así que lo he cocinado unos 10 minutitos más ya os digo que me ha tardado más de una hora en mi caso casi hora y 20 hora y cuarto más o menos vamos a comprobarlo por última vez pinchamos ahora sí ahora sale limpio eso quiere decir que el tocinillo de cielo está cuajadito lo vamos a sacar y dejar que vaya templando tranquilamente y una vez que esté templadito lo guardaremos en la nevera o refrigerador para que compacten bien los sabores así que es el típico postre que está mejor de un día para otro aunque con cuatro horitas estaría ya listo pasado ese tiempo puedes sacarlo desmoldar y disfrutar a tope de hecho te voy a enseñar como lo hago yo como queda quitamos la tapa movemos un poco el molde y con ayuda de una lengua de repostería o espátula puedes mover este bordecito que es donde se suele pegar un poco más una vez que despegas el borde a desmoldar le das la vuelta y ya tienes aquí tu fantástico tocinillo de cielo mira 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 que brillo que color que todo que pintaza y ahora lo más importante que en los postres es igual que las personas el interior y mira 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 que interior seguro que más de uno está está teniendo mucha envidia de esta cuchara mira mira que cosa más cremosa y rica rica espero que te haya gustado tanto como a mí y que en día te atrevas a prepararlo porque lo vas a disfrutar y y y y y y y y y